Desde que esta vía fue construida no había recibido ninguna clase de mantenimiento. Ahora en un trabajo mancomunado entre la administración municipal, la cual aportó toda su maquinaria y la comunidad parte de la mano de obra, esta vía está quedando en excelentes condiciones. Es un ramal que fue construido más o menos por allá en el año 98, donde desde esa época no se le hacía mantenimiento, solamente hasta la administración anterior, donde se le hizo un raspado, se le hizo una media intervencióncita. Y hoy, en el día de hoy, donde estamos echando pues afirmado, le estamos haciendo compactado y que de igual manera la comunidad le están haciendo lo que es el mantenimiento de cunetas para hacer que este ramal pues tenga la asequibilidad y como dice ahorita la gente pueda manejar los productos, tanto la entrada de insumos como la sacada de los productos como el café, que de igual manera es el sustento de esta comunidad. Los campesinos de estos sectores, que son los más beneficiados con estas obras, se vincularon con jornadas de trabajo, para que esta vía quede en condiciones de sacar sus productos agrícolas de una manera más rápida al mercado. Ya que esta es una carretera que prácticamente la teníamos muy abandonada, con el esfuerzo de nosotros y la administración nos animamos y en estas vamos, con el fin de que más adelante podemos tener una mejor calidad de vida, sacando nuestros productos y muchas cositas que realmente a todos nosotros nos benefician. En los próximos días también se estarán interviniendo otros sectores de esta vereda, con el fin de beneficiar a todas las comunidades de este sector de nuestro municipio. De igual manera vamos a hacer otros ramales en el Alto de los Gómez, donde también vamos a abrir una vía más o menos de 120 metros para que la comunidad de este sector tenga más asequibilidad y pueda sacar los productos agrícolas que se producen en esta zona. Gracias a trabajos como el realizado en esta vereda, los campesinos sienten el apoyo que según John Jairo Vázquez, habitante del sector, se había perdido por el campesino por parte de las administraciones municipales. Últimamente gracias a Dios esa palabra ya que la podemos ir descartando, pero la realidad es que nosotros por medio de los políticos hemos sido muy, sobre todo nosotros los del campo, hemos sido muy sufridos. Y casi, casi que perdemos, venimos a recuperar la confianza en ellos, de la administración pasada y esta. De resto pues si miramos hacia atrás fuimos muy aporreaditos. Todo este trabajo fue posible gracias al trabajo mancomunado entre las comunidades y la administración municipal. De igual manera es bueno resaltar que la comunidad entró, como ven al fondo, con mano de obra y con recursos para lo que fue la parte del combustible de la maquinaria. Y la administración municipal de igual manera entra con toda la maquinaria y con el personal para hacerle mantenimiento a esta vía.